Ahora, un título tras otro. Sí, el tema me parece que lo más destacable de esto, más allá de todo lo que dijo Fabiana, que después ella aclaró que tiene que ver con las drogas y con el consumo de drogas y con todo un entorno que ella tenía, es la incomodidad que generó en todos. Porque obviamente hoy en día no es gratuito decir eso en la tele. Mismo uno como conductor, viste, que se lo veía también a Andy tratando de decir, hoy hay que denunciar, bueno, hoy vos te asustaste, no, no me asusto, pero tengo que decir... Perdón, ¿no notás, Denise, que si lo dice una mujer, hasta un poquito se le festeja lo que está diciendo, si le pegó un hombre? Bueno, pero me dajo el ferreo primero. Yo ponía la analogía por poner un cantante rock, por decir Fito Páez, por decir uno. ¿Qué hubiese pasado si Fito Páez decía eso? No, era un escándalo. No, pero de todo lo que... Hay que denunciarlo, que no hay que comprarle más discos. Me parece que nos equivocamos en el momento que estamos creyendo que está siendo apología de la violencia. No, 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 no está haciendo... Ni mucho menos. La verdad es que está contando un momento súper oscuro de su vida, que de hecho es muy clara en el sentido de las drogas me llevaron a esto, y de hecho soy una sobreviviente, hace seis años que no consumo, porque iba por el mal camino, siendo golpeadora, podía terminar en una cárcel, muriéndome. Digamos, me parece que el mensaje también, saquemos el lado positivo. Bueno, cárcel, hospital o muerte, dice que decía. Y esa frase que no es... Yo los incitaba a que me pegaran. Sí, esa es la frase. Pero bajo un estado psicótico, obviamente, bueno, pero fíjate que esa frase... Por consumo de drogas. Pero fíjate que esa frase, dicha al revés por un hombre, es un escándalo. Si el novio de ella hubiese dicho, ella me incitaba para pegarle, hubiese sido terrible, y si embargo, dicho por ella, decís, ¡ay, por favor! No, pero ella es la culpable, es que ella se está haciendo cargo de una situación violenta, y lo hace con una liviendad. Pero por eso, lo que siempre decimos, nunca hay un motivo para pegar a una mujer. La mujer nunca genera el motivo. Eso le quiero decir para mí el error que comete ella. Porque vos me podés incitar a pegarte, y yo no te voy a pegar nunca, por más que me incites. Pero ella decía, que ella lo cagaba a trompadas, José. Que ella le pegaba, le pegaba a trompadas. Yo me quedo con la frase que dice al final, yo incitaba para que me peguen. Porque él dice, también estaba muy loco. Pero vos fijate al revés, agarrá al novio de ella, que no sabemos ni quién es, ni lo vamos a ver, ni nos interesa, diciendo, ella me incitaba a que le peguen. Sí, le pegué porque me incitaba. No, es una frase terrible. Pero terrible, totalmente irrepudiable. No, es que yo me quedo con lo que dice Barbie. Esto que ella cuenta, es para terminar diciendo, todo esto me pasó en un estado de locura, llevado por las drogas. Me parece que si nos quedamos en el golpe, no estamos mirando. Exacto. Lo más importante que es, me drogaba y me pasaba todo esto. Sí, pero se toma más liviano, si lo dice una mujer que le pegaba un hambre. Para mí sí. No se toma más liviano. A mí me parece que Peto Homenagen se ríe en ese momento. No, 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 perfecto. Halo de todos nosotros. Sí, de todos. Hubiese sido un escándalo si ellos le hubiesen dicho, repito, distorpi, si toparon que le citó, a ver si lo meto esto, por agarrar un cantante. Si vos, vos, cualquiera, vos, él, lo cuentan en el marco de, me pasaba esto porque me drogaba, ahora soy otra persona, puedo ver la diferencia. Se me tiran encima igual. Se me tiran encima igual. Yo creo que hay un tema que... Marce, se me tiran encima y no me la perdonan. Al hombre no se la perdonan. No se la perdonan. Hay algo que tiene que ver, con el ser varón y el ser mujer. Es decir, la mayoría de los hechos de violencia se dan desde un varón a una mujer. Esto es en general. Claro. Y la violencia... Estamos buscando el equilibrio también. Es cierto que la violencia, la violencia la puede tener cualquier. No, pero la violencia de género es desde el hombre hacia la mujer. pero me parece que acá lo que llama la atención, más allá de lo de las drogas que hemos condenado siempre que se ha hablado del tema de drogas en el programa, tiene que ver con que es una demostración de que cualquiera puede ser violento por naturaleza o por consumir algo que está fuera de los parámetros normales. Igual tampoco queda muy claro en qué contexto ella incitaba a su pareja, a quien fuera su pareja en ese entonces, a que le pegue. Sino un contexto de una relación sexual, vaya a saber, que de hecho en algún momento se especuló que podía ser Charlie o Fito, porque ella supo estar, ¿no? de novia con ambos, dejó a uno por otro. Bueno, después de todas formas lo desmintió, pero fue como todo raro. Y además, en algún momento me parece que también deja traslucir que era un pacto entre ellos. Claro, eso es a lo que voy. Y lo que pasa en una pareja, en un pacto, anda a meterse. Sí, me parece que el mensaje que queda es un poco lo que hablábamos, ¿no? Ella todo esto lo mete dentro de un contexto que dice, todo esto lo viví porque yo estaba consumiendo algo. O sea, me parece que la finalidad es esa, Al principio todo se arroja como, mira, violenta, de golpe el cuento se vuelve feo, porque la verdad es que sí, José, le han caído mucho encima de ella por esta frase, que ha dicho yo, los cagaba trompadas, con el perdón de la palabra, pero decir eso, hoy la verdad es que le han caído encima de ella. Bueno, dice, no estoy orgullosa de lo que estoy diciendo ni de lo que pasé. Pero después me parece que justifica con el tema de las drogas. Justo tenemos una nota acá y lo quiero linkear porque en su momento Loan, que salía con Charlotte Canigia, contó eso, contó que Charlotte se ponía muy violenta con él y que algunos de los moretones que ella tenía, tenían que ver con que él la frenaba. Incluso él mostró fotos de su cara, de su roto todo rascuñado. Lo contó acá cuando vino el programa que cuando ella se le tiraba encima, él la tenía que sostener, que ella tenía mucha más fuerza de la que él esperaba en un primer momento y que de sostenerla para que ella no le pegara a él, es que le quedaban los moretones. Esa es la versión de Loan, por lo menos. Me parece que nadie hizo lo que una vez dijo Soledad Silveira, que había que hacer cuando una mujer se ponía violenta, que es irse. No decir, te sostengo, no me pegás o te pongo el pecho, sino irse. Porque la verdad es que no, igual se genera como una cosa de ida y vuelta. Lo hablamos también con él. No es fácil irte de un lugar cuando vos amás a la persona. Si estás en una crisis de nervios donde puedes romper todo, donde hasta incluso se puede llegar a suicidar, se puede lastimar. Ah, y si vos te vas y se suicida, ¿qué haces? Pero no es esa, bueno, pero no era... Y no lo sabés. Yo la verdad prefiero quedarme para contenerla en todo momento, porque si la mina te está diciendo si te vas me mato, me voy a matar, me voy a matar, y vos te vas porque le haces caso a Soledad Silveira y de repente volvés y se suicidó o se tiró por la ventana o se golpeó contra la pared y quedó desmayada, ¿viste? Es una crisis de nervios porque no es que están peleando y jugando. Si vos llegás al estado de estar golpeándote con una pareja es porque la psiqui la tenés media alterada. Entonces, yo no soy de irme, digo irme en el sentido de irme, me voy de la vida, me... Te quedás en ese momento. Y me voy, pero no en el momento, porque supuestamente la persona con la que estás, la amás. Vos te estás peleando con la persona, pero la estás amando, es tu novia, es tu pareja. Digo, irte en un estado... Que no la ames. Que no la ames, que no la ames por cuidarla. Hay momentos de episodios violentos que no los podés calmar. Claro, no podés. No servís en ese momento. Y sigue, y sigue. Y hay un momento que uno de los dos se tiene que ir. Porque no para más. Pero yo me pongo... Ella habla de Soledad Silveira y yo me acuerdo lo que contaba Fede Ball. Fede Ball decía que ella amagaba con suicidarse. Ella me estoy diciendo a Barbarita Vélez. Bueno. Barbarita Vélez llama y yo no podía irme con la persona que amo y dejarla ante el intento suicidio. Con el cargo de culpa, ¿no? Y se mató. No, pero aparte el cargo de conciencia, el quilombo legal, todo lo que se te viene porque te fuiste. Es una manera de ver las cosas. Yo creo que hay que irse. ¿A vos te parece que no? No, yo me quedo a bancarla hasta que me comeré piña, me comeré un jarrazo. Yo tampoco me iría. No, yo no me voy. Tiene que ir o desguardarla de otra manera que no sea de manera física. De ninguna manera me voy. De ninguna manera me voy. ¿Sabes que en todos estos casos lo que generaron es una mujer con moretones y la duda es si ese hombre había ejercido violencia sobre ella? Entonces, por eso cuando Soledad de Silveira dice, te tenés que ir para no quedar metido en el quilombo. No, y si se suicida, pero si un hombre tiene buena voluntad, yo creo que el hombre que la quiere contener con buena voluntad ya va más allá de si la agarró o no la agarró. Acuérdense que él decía... En este caso son todos hombres que los ojos están puestos sobre ellos como supuestos golpeadores. Claro, pero por eso te digo, acuérdense que también decía que quería prender fuego en el departamento. Sí. Que incluso hubo una pericia y creo que han comprobado que estaba el parqué quemado o algo así. ¿De quién? ¿De Fede Ball? Claro. Entonces digo, antes y determinante, yo no puedo dejar, repito, la persona quedamos sola en el departamento se prende fuego, se muere. Y cuando amenaza supuestamente según Fede con esto de suicidio, no nos olvidemos el patrón de Barbie Vélez con un padrastro también que se quitó la vida con el cargo de conciencia que eso implica. Es muy fácil decirlo en el escritorio de Showmatch o decirlo acá sentados, es muy fácil. Hay que estar en el momento. Como cuando decimos si te viene un ladrón, andate. Y a lo mejor te lo enfrentás, nunca se sabe lo que puede hacer. Y el incinto. Porque con la mente fría... Igual nunca sabremos lo que pasó en esas cuatro paredes. No, estoy hablando en general, puse el ejemplo como usted solita. Hay que estar en el momento. Si todo uno reacciona como puede también, ¿no? En esos casos. Nunca sabes cómo vas a reaccionar. Un hombre de buena voluntad por ahí no se va, pero después queda pegado porque la marcó, pero de verdad la llevó a tranquilizar. Y también hay mucho tipo hijo de puta que de verdad le pegó y después dice yo la estaba tranquilizando porque es una loca y que en el medio te da vuelta y siempre quedará mujer como una loca y él como la pobre víctima que la tranquilizó y la realidad es que se le hizo pasar mal. A ver, veamos esta nota que hicimos a Charlotte Canigia en exclusiva para Hay que ver todos los días porque habló de este tema, habló de Loan y nos dijo esto. A ver. ¿Cómo andás, Charlotte Canigia? Muy bien. Tanto tiempo. Mucho tiempo, ¿no? ¿Puedo buscar el cafecito? Andá, trae el cafecito. ¿Sabés cómo te veo bien? Como panelista te veo bien. ¿En serio? Luciana Salazar y Martín Redao. ¿Qué opinan, Charlotte Canigia? Estuve analizando ese aspecto, digamos, de ser panelista, pero yo soy una persona que me gusta estar en los medios, pero no me gusta criticar a la gente, me duerme en la vida, opinar. ¿Loan? ¿Todo bien con Loan? Porque nos enteramos de lo que pasó en el shopping, que cayó tu cartera, que la puerta... hubiera una discusión, la gente se enteró, la cartera se me cayó y por suerte eran conocidos nuestros y nos devolvieron todo, mi cartera no falta nada, por suerte, o sea, gracias a esa gente que tengo mi teléfono, tengo mis cositas. ¿Escuchaste lo que contó Mariana Abrey el otro día? Él la arrebata, la hace subir a un auto, previo le pega a la novia, cae la cartera, hay testigos de todo esto. No sé ni quién es Mariana Abrey. Nada, feo. El momento fue feo, porque nunca me había pasado... ¿Viste? Yo no frecuento muchos lugares que me puedan llegar a robar o pasar cosas así, feas, pero bueno, por suerte no me pasó nada y me devolvieron las cosas. ¿Es verdad que están por hacer terapia con Ló? Sí, estuvimos hablando ahí, no sé, estamos viendo, veremos cómo sigue la relación. Epa. Porque un día estamos, otro día no. Yo la verdad me pregunto en serio, ¿cuál es el...? Porque ustedes se quieren, evidentemente se quieren, eso no hay duda. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿también se han, públicamente, ustedes se han denunciado públicamente que se han lastimado o no? O con las fotos que subieron a Twitter, los arañazos, esas cosas, ¿dónde radica? No sé, porque sí, no sé, quizás los dos somos celosos, los dos queremos mandar y... Todos son celosos, porque debe ser que algunos que pasen al límite, porque vos podés ser celosos y decir, che, no, me gusta esto, pero de ahí a pasar a cosas como hemos visto de fotos que se lastiman, que hay empujón, que se manotean, no está bueno. Voy a tratar de hacer terapia de pareja, funciona bien, vamos a seguir, no funciona, bueno, tendremos que tomar distancia y alejarnos. ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Estás peleada? ¿Qué pasó con tu mamá? Estoy media distanciada por ahora. Estoy media distanciada por ahora. Nada, cosas de nosotros. ¿Tiene que ver con lo... No, no sé, cosas de nosotras, pero estamos bien. Esto sí posta, que tu mamá una vez dijo una vez que te fue a buscar un boliche que estaba un poco mal. Ah, escuché eso. Tenía miedo de encontrarte muerta, de encontrarte muerta. A veces ni duermo, porque me despierto a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, digo, ¿cómo estará Charlotte? ¿Cómo estará Charlotte? O sea, me preocupa. No vi nada, te juro. Estoy en mi mundo, yo. Vos estás tranquila. Mi mundo de arco iris. ¿Tu mundo de qué? De arco iris. Bueno, yo me mareo. ¿Están en pareja ahora? Sí, están en pareja. Supuestamente van a hacer terapia de pareja. ¿Van a ir juntos? Ella debería hacer terapia sola. Pero a los 20 años tenés que hacer terapia de pareja, está muy mal. Y sí, pero si es tóxica la relación te hay que cortar, porque si tu mamá está en España recontrapreocupada, que te están supuestamente moliendo a golpes, a ver, me parece que ya está. Bueno, si no es tan fácil soltar una relación tóxica menos esa edad con cierta inmadurez y todo. Pero puede llegar a terminar mal eso. Imagínate de grande, imagínate de pendeja. Sí, no sé, pero has 20 años de terapia de pareja, a ver, chicos. No, deberían hacer terapia cada uno. Terapia individual tendría que ser. Es una estructura enferma. El problema es que si esta es una relación violenta o tóxica, es importante que ella pueda salir, porque, digamos, la estructura, pongámosle, saquemos de lo amplio, la estructura del hombre violento te va enredando, es como una telaraña de la cual no podés salir. Igual ella dice, somos los dos celosos como justificando un poco lo que está pasando. Celoso es una cosa, violento es otra. Claro. Hay una diferencia importante. Si los celos llevan a que te peguen, ahí está en un problema. Y una adicción, entre comillas, a una relación que se enfermiza y que la adina. Hay relaciones que también se mantienen y se sostienen en el conflicto y funcionan de esa manera. Y hay gente que es adicta a eso también y es muy difícil salirse de ese lugar. Además, es una realidad de Charlotte ahora, está muy sola, me parece. Claro, se perió con la mamá, se distanció con la familia, con los amigos. Todo por loa. También eso es lo que pasa, claro, se fue aislando y le queda a él. ¿Por qué será que nadie lo quiere a él? ¿Por qué será que nadie lo quiere a él? Sí. Porque digo, está bien, te puede no querer la mamá de tu novia, pero que te aleje de su novia, tu novia se aleje de tus amigos, de todos los familiares, me parece muy borde. Y lo que pasa es que si vos como pareja le contás a tus amigos y a tu familia que tu novio, tu ex te pega y después volvés con él, es como que, che, flaca, dale, salí de este... Sí, puede ser. Es lógico. Mañana Marcela cuando me cuenta que su marido lo le pega y yo no lo voy a querer mucho al marido de ella. Ahora, después se arregla, pero sin quererlo. Ustedes que son padres, si su hija, uno de sus hijas estuviera acá con un tipo que ella dice que lo golpea, ¿no vendrían? ¿Se tomaría en un avión para hacer algo? ¿Y qué haces? Son grandes, ¿qué haces? Pero si es una situación de violencia, yo intervendría. ¿Qué haces? ¿Te la llevás? No podés. Pero la mamá intentó hacerlo, ¿no? Incluso el hermano cuando poste a esto. Hay una resistencia por parte de ella que está clarísimo. Dino y lo fue a buscar a Lohan cuando salió la foto del moretón. Pero Lohan no tiene una denuncia. La chica no es menor de edad. Sí, fue en Carlos Paz pero ella no la quiso ratificar en ese momento entonces quedó todo en la nada. Yo había hablado con un amigo de ella. Es mala denuncia mediática que la denuncia en la justicia. Es mala denuncia esto, las notas, el arañazo, el tuit, la foto con los moretones de la cara arañada. Pero la justicia que es lo único que vale no aparece. La única que hizo la denuncia en la justicia fue Mariana. Pero la justicia no puede tomar la denuncia de una madre. Ellos pueden jugar como jugar en su momento. Me acuerdo que acá lo hablamos con está embarazada, está embarazada. Eso es un tema con el cual pueden jugar mediáticamente. Pero en un país donde muere una mujer cada 30 horas la verdad que jugar y poner así como una cosita mediática con lo violento... que están jugando, Maxi. No están jugando. Pero en un punto sí. Son dos chicos, no. Dos chicos que están haciendo lo que pueden y la verdad me parece que ya a esta altura al principio podía ser mediático o no mediático. A esta altura de la vida ella sola viviendo en un departamento alejado de todo el mundo con él y ya si se habla realmente de violencia. Él también habló de violencia por parte de ella. O sea que estarían los dos... Lo que pasa es que eso es real pero las fotos las fotos las mandan ellos. Las fotos las mandan ellos y los audios esos a ver quién los graba y quién los manda. Ellos también. Pero no deja de ser algo serio. No me parece que es un juego. Me parece que hacen lo que pueden con lo que están No es un círculo... Me parece que es un círculo vicioso también de lo que ninguno de los dos puede escapar. Entonces ese es el... Ese es un tema que... Bueno, vamos a cambiar de tema. El otro día se entregaron los premios los Choice Music Awards. Los Choice Music Awards. Es donde todavía... Es tremendo. Es genial. Bienvenido, Gaby. ¿Qué es lo que te pasa? Estoy de pésimo humor. Estoy de pésimo humor. Pero te meto una suelta de buen humor. ¿Sabés qué le hace, Gaby? Ven que acá dice Kids Choice Award y le hace pum, 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 pum. Porque lo dije mal. Porque yo no soy esos conductores que tienen que leer todo y repiten todo. Yo tengo mi impronta propia y si yo me equivoco me equivoco yo, ¿entendés? Sí, un día nos vamos a hacer un programa de los dos solos y lo dejamos... Así le va a ir. Un día te voy a dejar de hacer carteles. Te vas a extrañar los carteles. No, yo no te dije nada de los carteles. Pero vos te sentó por la cucaracha. Recibí el premio de personalidad destacada a la trayectoria. Un mal pará, paráme todo. ¿Se mató? Sí, un mal paráme todo. Vamos a eso. Chicos, yo estaba ahí, ¿eh? Pero esperá. Yo fui a ver esto. Yo estaba ahí, sí, a llevar a mi hijo Bruno. Ah, mirá. Una terrible caída. Bueno, terrible. Esto todavía no salió al aire. Obviamente esta entrega de premios todavía no salió al aire, pero había obviamente fans grabando y filmando con los celulares y tenemos la caída de varios ángulos. Yo no sé si la vieron, es terrible. El tema que se da la cara. Se da la cara hasta incluso sangró. Bueno, veámosla. Veámosla porque fue realmente impactante y el profesionalismo de Natalia Oreiro donde se cayó y después siguió como si no hubiese pasado nada. Mirá. ¡Recibir a Natalia Oreiro! ¡Recibir a Natalia Oreiro! ¡Recibir a Natalia Oreiro! Vamos a hacer una nueva salida. Una nueva salida, ¿sí? ¡Vamos! Como si nada. Ven a un parque. Está todo bien, está todo bien. Puede pasar, chicos. Yo me entivo. Nati, voy a aclarar algo que Nati vino, tiene su gico de enfermo, así que también solo debe tener un poco preocupada. Pero no quería faltar esta gran pelada. Así que, ¡vamos a sacudir los dedos mal más! ¡Vamos a gritar! ¡Porque la ganadora es Natalia Oreiro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, pobre! Porque acá es muy engañoso. Vino así derecho. Y bueno... No, yo no me... Yo vine a ensayar a las 10 de la mañana. Por eso, tenía esa ventaja. Practiqué, soy un poco chicata, pero practiqué un poquito. No, terrible. Claramente, chicos, discúlpenme, hay un error de producción o de puesta gigante. Yo diría que es espectacular. Y la hicieron aparecer en un costado donde se une la escena de fiat finantes y lo ponemos en el megacip. Tiene como un pico así para adentro. Claro, es que tiene razón. Tiene razón. Bueno, podés hacer entregar un premio. Mirá, poneme ahí, poneme ahí. Seguímela, seguímela un poquito más, seguímela un poquito más. Porque hay una imagen donde ves claramente el agujero. Menos mal, ¿no? Pisa el vacío, básicamente. Claro. La toma de arriba, ahora va a ser. Cuando aparece la toma de arriba, ahí se va. Ella creía que aparecía nuevamente, pero nos cuenta Caro Morinari que estuvo ahí, que nos va a contar bien, que le tuvieron que dar cuatro puntos. Incluso tardaron porque le secaron la sangre, le pusieron un apósito, como para que no salga. Supongo que esto lo editarán, no creo que van a dejar la caída. Ahora, qué profesional que es porque ya se ve que se dio cuenta que estaba mal y viste que disimula y dice, vuelvo a entrar y sale corriendo. Ponemelo acá, vení, vení acá y ponemelo acá. Mirá, mirá, acá. ¿Ven? Ella está parada acá. La conductora. Ella tiene que venir por acá. Claro, y miren el agujero, este agujero es el que lo ve. Claro, sí. Que Vero dice. ¿Por qué ella tiene que venir caminando por acá? Ponela acá a presentarla. Viene de acá a saludar a Vero. Acá este agujero, este agujero, es donde cae. Y Vero fue clara, Vero dijo, yo corría con ventaja, llegué a las 10 de la mañana, pude ensayar, tenía un cierto dominio del escenario. Acá es la mitad de la escena. O acá, de última, pero no la expongas. Esto es una trampa mortal, chicos. Exacto. En cualquier entrega de premios internacional, esto no pasa por una sencilla razón. Todos ensayan. Exacto. Todos ensayan. No, pero aparte, aparte. Cuando vos ganás, ya sabés por dónde tenés que transitar. Pero aparte no vas a tener un agujero en la escenografía. Eso, lo puso el enemigo, chicos. Igual, complicado que este es un canal, una señal internacional, eh. Que tiene todo el armado y la logística de un premio. Pero se ve que no aprendieron bien las lecciones del estudio. Eh, Caro, ¿cómo fue? ¿Vos estabas ahí? ¿Cuánto tiempo tardó a salir? Sí, sí, llegué a Bruno a mi hijo. Y tardó bastante. Como que ella la volvió a presentar para que salga y como que se volvió a asomar porque no salía. Y después a ella le dieron cuatro puntos en el párpado. Pero la caída... ¿Y salió después con la venda a saludar o no se la vio más? Yo estaba en la platea. No, ella volvió a salir. Sí, ella volvió a salir. ¿Es verdad que salió con un trapo naranja tapándose la cara, que se asomó? Eso me contó gente que estuvo. No, yo no vi que se asomé. Vi que estaban esperando que vuelva a salir. Tardó un rato. Volvió a salir a buscar su premio. Y bueno, nada. Ahí quedó. Pero ella como que metió un pie. ¿Dijo algo? ¿Hijo alusión a lo que pasó o no? No. Verónica dijo. Bueno, Natalia, vamos a ver que salga. Tiene a su nene que está justo enfermito. Se lo dejó en la casa. Como que... Quiso explicar a ver por qué se podría haber caído. Evidentemente se cayó porque no vio esa... Y además, después de esa caída, si no vuelve a salir, no es por el nene enfermo. No. No. Ella quiso decir, pobre Nati, que justo vino, que está en un momento claro. Vino, le pasó esto, se cayó. Ella venía como embalada corriendo cuando fue a buscar el premio. Pero además la va a saludar a Vero. Por eso le queda las manos arriba. Claro. Como tiene los brazos extendidos, no tiene la posibilidad de poner las manos. Pero igual el golpe fue recontra violento. Podría haber sido peor lo que le pasó. El ruido, el ruido ambiente. Al retirarse del evento dijo, estoy bien, pero de alguna manera responsabilizó y culpa a los organizadores. Por su razón. Por su razón. Al canal de televisión, porque podría haber sido... Para mí es gravísimo. Mira, yo no sabía esto que estás contando, pero me parece gravísimo al productor, al organizador, que la sometan a estar a 20 centímetros. Que la espere Vero atrás. No sé cómo terminará. Pero parecía... Obviamente no lo hicieron a propósito. Pero me parece a propósito que vos la pones al lado de una trampa y tiene que venir caminando derecho y saltar un escalón. Todos los accidentes se crucen de esa manera. Obviamente no son a propósito hechos por el productor, pero sí pasan. Yo te digo, no sé si acá no hay un juicio, no hay algo. Porque realmente, si ella tiene un problema de salud o estético o algo, alguien se tiene que hacer cargo. Vamos a hacer algo porque estamos hablando de caídas, de cosas que no salieron bien. Hubo varias caídas en la televisión. Estas son un poco más divertidas. Y vamos a recordar varias de las caídas. Estas son divertidas. A ver, esto me gusta, a ver. ¡Alegrado en Carlitos Balá! En el parque centenario. Tres, cuatro, cinco generaciones. Crecimos con todos sus chistes, con todo su humor, con toda su gracia. Hace poquito cumplió 93 años y lo tenemos aquí. Este es el show de Carlitos. Aquí llegó Balá, Balá, Balá. El show va a comenzar. Ya llego, ya llego. Les traigo lo mejor. Balá, Balá. De mi repertorio. El aplauso bien grande para el gran Carlitos Balá. ¿Qué gusto tiene la sal? ¡Balá! ¿Qué gusto tiene la sal? ¡Balá! ¿Qué gusto tiene la sal? ¡Balá! 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 A ver más, más. Decime más cosas tuyas, por favor. Hoy me van de temprano. ¡Balá! 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 No le debe pasar. Pero no me... No. ¿Qué decía la señora? ¡Balá! El barógrafo que viene a saludarte. ¡Aaah! No. Yo creo que era invitado. ¿Cómo está? ¡¡Allá! ¡Ja, ja, 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 ja! Me estaba contando que tiene biblioratos llenos de dibujos de un montón de chicos. ¿Cuántos biblioratos? Cien. Cien. Cien biblioratos llenos. A mí el que me llama, si me pone donde vive, lo llamo. Sí, lo sé. Hace poco llamé a uno. Y Alejandro Learner contó que lo llamaste para el cumple también. Para el cumpleaños, sí. A mí también me llama siempre. Y con mis hijos también me llama siempre. Yo soy muy atento. Me gusta porque yo quiero a la gente. Yo quiero a la gente. El profesor distraído. Siempre está muy apurado. O se olvida de la ropa. Pues los lentes se ha sentado. Como el 13 de agosto cumplió 93 años, tenemos un regalo para él. Le vamos a cantar todos el feliz cumpleaños porque tenemos una torta. Por favor, que ingrese la torta. ¡Llenos cumpleaños! ¡No robistas, Carly! ¡No robas, no robas todavía! ¡No, es un él, es un él! Es un placer homenajearte, me encanta ver las lágrimas de emoción de ustedes por ser parte de este homenaje merecidísimo a Carlito. Carlito, te queremos un montón. Y vamos a cantar, con él, con él, para ti. ¡Qué grande! Muy lindo, muy lindo. Ya la ves para todas. Sí, sin duda, la garanta. Era muy emocionante ver a todas las madres, gran parte de las madres, llorando, emocionadas, viendo a Carlito y a Bala. Era una cosa realmente impresionante. Le quiero agradecer a Marcelo Valencia, al Bala, que me convocó para hacer este evento. Y además, ahí nos salió en el tape, pero le regalamos, un regalo que le hizo la Ciudad de Buenos Aires. Es que hay un proyecto... ¿Y le regalamos? No, porque me tocó decir eso. ¡Qué agotación! ¡Ya está bien! Porque me tocó sacar el sobre, por eso. Decía, la Ciudad de Buenos Aires... Me la rejuele, con tres. No, porque es incomparable lo que voy a decir. Hay un proyecto de ley de la legislatura porteña para poner el 13 de agosto, el día que él nació, como el Día Nacional del Animador Infantil. ¡Ay, qué linda! Así que es muy probable que salga esa ley el 13 de agosto. Esa mi hija cumple ese día, el mismo día. Martín, mi marido lo ama también a Carlito. La iglesia tiene su hija. Bueno, y la semana pasada nos juntamos todos en una pizzería de acá de Chacarita, donde él tiene una estatua, donde nació una cuadra. Todos los humoristas de Biomatch, gran parte de los humoristas de Biomatch, que vino Campi, y estuvimos con él comiendo, cenando, se quedó como hasta las doce y pico de la noche. Mirá que se divina, contamos que a ti es inspirador de la energía que tiene, que no fue el único evento al que asistió. Venía de Campana. Por eso, tenía un día lleno de cosas. Está de joda en joda. Por eso pensá que lo mantiene activo, ¿no? Sí, y la mujer, le mando un beso a Marta, la mujer, que es su pilar. Si no va Marta, él no va a ningún lado. Marta la cansa Angueto. Hay un momento donde él espera a Angueto, el perro invisible, y ella está atrás esperando a que él venga y agarra, le hace al asistente. Ay, qué linda. Antes de salir al aire, dice derecho, vamos, derecho, derecho, y él sale derecho. Qué linda. No, no, la verdad es un amor. Le mando un beso a Marta, a su hija, a Laura, a su nieta, a todos. Y ahora sí, vamos a recordar otro momento que también José se emocionó, porque vos cada vez que está Carlitos se emocioná, y nos tuvimos el honor en Sábado Show de homenajear a Carlitos Balá. Estuvo su familia, obviamente, y fue otro día los que lloraron todos, camarógrafos, chicos, grandes, abuelos, nietos. Señoras, señores, que está allá en el estadio para recibir al señor Carlitos Balá. ¡Mirá! ¡Bienvenido, Carlitos! ¡Qué grande, Carlitos! ¡Ah, le dio la propina a la chica! ¡Qué lindo tenerte acá, Carlitos, por Dios! ¿Cómo estás, Carlitos, bien? Un kilo y dos panchitos. Claro, ¿qué va a responder? Un kilo y dos panchitos. A mí se me inundan los recuerdos. Yo recuerdo ver el show de Carlitos Balá, y me pasó algo muy fuerte, que es, ante un mismo chiste, reírme yo, reírme mi viejo, reírse mi viejo y reírse mi abuela. Entonces, cuando yo vi que una persona con un solo chiste hace reír a tres generaciones, dije, este tipo es un genio. ¿Qué es lo que pasa con vos? ¿O no? No sé. Pero es difícil hacer reír a tres generaciones con un solo chiste. Sí, entonces. Y bueno, es mi vocación. Porque él no hacía humor para chicos, él hacía humor familiar. Exactamente. Yo me considero un cómico de la familia. ¿Hacemos un pequeño popurrí de latiguillos? A ver. A ver, por ejemplo. Mamá, cuando nos vamos a empezar, porque tenés 500. ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Y cómo le va? A mi bien, a usted no sé. Petronilo. ¿Cómo era Petronilo? Te pasaste Petronilo, pegá la vuelta a la Argentina, te queda chica, precisado número más. gestito de idea, gestito de idea, zumbutule, haceme todo, haceme todo, por favor. Vean, lo hacen todo. Y si preguntás qué gustos tiene la sal, parece que está allá al estadio. ¿Lo digo? Vecino. ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Cómo son los niñitos del jardín? Chiquititos. Pero cuando tomen toda la leche y coman toda la comida, van a venir grandes, gordos y lindos, como Enrique Pinti. ¡Para! ¡Para! ¡Qué grande un aplauso! Y hay millones más, ¿eh? Sí. ¿De dónde viene el zumbutule? ¿Qué era el zumbutule que hacía así cuando se daba vuelta? Yo creí que era zumbutule. Zumbu, zumbutule. S-U-M-B-R. ¿Y dónde salió el zumbutule? He vino a hacer un insulto de salón. El jefe que te tiene zumbando, el director, ¿viste? Y cuando se va, ¿viste? En vez de decirle una gansada fuerte, es un zumbutule. Cuando se da vuelta, entonces es el gil. Chisi, nos despedimos cantando con Carlitos. ¿Qué les parece? ¿Te animás a cantar? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Le damos el micrófono? Bueno, yo quiero agradecerles el cariño que me han dado de tantos años. Del año 55. Ya van 55 años que hago reír. Profesionalmente. Aficionadamente hago reír de que tengo pantalones cortos. Siempre fui el cómico de la barra, el cómico de... de la familia, el cómico en las fiestas familiares. Siempre haciendo reír continuamente. Yo estoy haciendo reír continuamente. Día, no... Cuando duermo, no sé si hago reír a alguien. Algún sueño que tengas. Pero quiero agradecerle a la gente que me ha acompañado durante tantos años, ¿no? A todos, muchísimas gracias por el cariño, por haberme seguido durante tantos años. Gracias a todos. El aplauso para Carlitos Baray. Nos vamos cantando con Carlitos. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el desubicado que le pediste que vaya a actuar a tu casamiento? ¡Ah, bueno! ¡Gratis encima! ¡No! ¿A vos te parece? ¡No, no, no! ¡Oyentí y pico de años! ¡No fue así! ¡No fue así! ¡Cómo gratis! ¡Hola, soy tu fan! ¡Venís al suelo a mi casa! ¿Y qué ves el pobre Carlitos Baray? ¿Le manguéaste un show gratis para tu casamiento? No, no le mangué. Le dije sí. Porque yo como lo conozco mucho... Escucha, a ver si no es mangué. Hay una anécdota que él cuenta. Mirá lo que habla la genocidad de él. Que había mucha gente que lo quería contratar para su hijo. Sí, sí. Gente muy copetuda que venía y decía ¡Ay, señor Balay, yo le pago lo que quiera! ¡Venga a mi cumpleaños! ¡Que mi hijo es fanático de usted! Y él no iba porque él sentía que era una especie de discriminar porque... Al que le pagaba iba... Al que le pagaba iba y al que no lo pude pagar no iba. Entonces no hacía ninguna... ¡Y vos te hagan otra vez! ¡O sea, pará! ¡O sea, que lo tuyo lo hizo de caridad! ¿O qué? Por eso lo viví como una demostración. Porque yo lo llamé... O de pena. Lo primero que le digo es yo sé que esto no lo haces porque te conozco y sé que lo haces. Ya lo condicionaste. Pero me gustaría... Pero como soy desinvitado... No, pero me dijo... Pará, pará. Pero no, porque yo no voy a tu casamiento a hacer un show. Me dice. Yo voy de invitado. Voy si me das una mesa. Entonces, ¿viste que se llevaste a la mesa dulce? Vino él con su mujer... Por lo menos se encontró comiendo. Trajo a los tíos. ¿Sabés que una vez hice un desfile? Y yo quería que él actuara. Y bueno, decíamos no, no va a querer, no va a querer, no va a querer. Quiso. Y mandamos a hacer... Era un desfile, desfile. Hicimos como una modelo que tenía unos zancos con una carpa gigante y él salía de adentro de esa carpa y estaba feliz. Claro. Feliz, 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 feliz. Qué bueno chapear con Serly Torti. Te digo, hay que chapear con Serly Torti a full. Yo voy a decir que soy amiga de Serly Torti. Bueno, vos viste lo que fue cuando apareció Carlitos Balán en el casamiento. Sí. Porque a sorpresa no sabía nadie. Se tocho luleando. Es que todos los disfrutamos de chicos. Todos, todas generaciones. Yo dejé el chupete en chupetómetro. Todo, yo también. En serio. Y lo increíble ahora con Panam es que también nuestros hijos, de nuevo, lo disfrutan, lo ven y se emocionan. Es qué lindo eso. Escúchame, el público que estaba ayer no lo conocía. Pero los chicos sí por Panam. No, por Panam. Por Panam. Hay muchos chicos que lo conocen por Panam. Ya lleva varios años con Panam. No, porque en la tele se lo veíamos y hacía 30 y pico puntos de rey. Qué lindo. Y otro pequeño gusto que me di para cerrar el tema de Carlitos Balán. ¿A quién más le pediste que vaya gratis? Con Carlitos Balán. Cuando para mí fue una cosa muy importante hacer mis primeras películas que era Socios por Accidente 1 y Socios 2, en la 1 lo llamé, lo invité y fue. Y nunca me voy a olvidar que yo lo tenía sentado adelante y yo escuchaba la risa de Carlitos Balán riéndose de una película que yo había hecho. Fue una de las cosas que no me voy a olvidar en mi vida y la genocidad. Que te siga teniendo el teléfono a Carlitos Balán. Cada uno tiene el llamo de maniolvo. Qué raro que no chapeaste con Carlos Vives que es otro de tus superamigos famosos para un casamiento. No soy de chapear, no soy de chapear. ¿Cuándo va a ver y Carlos Vives en Argentina? ¿Podemos traer un día a Carlos Vives acá? Me encantaría. Tenemos que traerlo a Carlos Vives que nos encanta. Si es tu amigo, lo llamamos. Sí, ¿no? Tenemos un gran amigo en común. Sí, 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 vamos a llamar. Atención, ¿eh? ¿Sabías que hay un lugar donde la cultura, la naturaleza y los sabores se encuentran? Venite este invierno a San Juan y vi experiencias únicas. San Juan brilla para vos, San Juan brilla para todos. Mirá. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores. Una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. Muy bien, y ahora sí la vamos a presentar. Es una de las mujeres más lindas de este país. Uno de los ojos más lindos. Los ojos. Y además tiene un destello y un ojo. No, uno más lindo que el otro. Tiene uno con una cosita y un norcito en el ojo. Viste como decís qué lindos ojos que tenés. No, qué lindo ojo que tenés. Tiene un ojo lindo. Un ojo normal. Leo, ahí tiene uno que es un ojo. Único. Único. Vamos a estar repasando su carrera, hablando de todo. Queridísima Adriana Salveira. Hola, hola. ¿Cómo va? Bienvenida. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Hola a todos. Qué linda. Qué fila. Adriana Salveira. Por favor. Mis siete días, mis mundos, mis universos, mis galaxias. Yo estoy grande. Mis calzadas. Qué grande, grande. No me olvidé cómo se camina, Matilda. Por favor. Para adelante. A ver, para probemos. ¿Te ayudo? Eso no se olvida nunca, Adriana. Mirá qué bien. Pero yo me filé poco. Poco, muchas gracias. Póngale onda, chicos. Póngale onda, ayúdenme. Te toca la peor parte. Matilda y el papá. Me viene lo mejor. No, no importa, no importa. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Matilda? ¿Todo bien? Qué linda que estás. Gracias. Muy bien. Qué linda que estás. Realmente me encanta. Qué linda que es. Qué linda. Obviamente, obviamente. Me encanta el little black dress. Ay, thank you very much. Pequeño vestido negro. Es un vestido, ¿no? Claro. Es un vestido. Sí, de... Sí, es de punto. De punto, se dice. Perfecto. Un vestido de punto. Que adhiere, claro. Es ceñido, marca bien su... Qué divina que estás. Tenés un ser, un cuerpazo. Pero me encanta que tiene un bordado. Me encanta que lo usaste con medias negras, que usaste estiletos. Estás divina. Gracias. Me encanta. Punta, gente. Ay, pero hace rato que no la veo tan bien. Ah. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Venía bien. Me siente tan bien los años. Ella venía bien. Las últimas veces que la vi, ¿viste? Te vi en Mar del Plata, te vi y tenías unas cosas tremendas. Así que... Ya pasó, ya pasó, ya pasó. ¿Quién me habrá puesto? Ya pasó, ya pasó. No pasó nada más. 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 Eh, divina, me voy con un 10 porque realmente estaba... Ah, wow, muchas gracias. Excelente. Qué divina. Bueno, mirá, ¿ves esta imagen? Mirá, mirá. Siéntate, siéntate así, mirá. Qué cara, che. ¿Ven que este ojo tiene un pequeño... Mirá cómo es potencia. Un lunar. Tengo un lunar, sí. Ahí está, ahí está. Ves que el otro no y este sí. ¿Y ves igual con este que con el otro? Eh... La verdad... Sí. No. Ah, ves mejor o peor. Veo un poco menos. Ah, mirá. Mirá que me acabo de enterar, no sabía. Porque nunca lo dije. Viste que pregunté. Pero de toda la vida. Pero de toda la vida. Primicia exclusiva. No, no, primicia. Acá se confiesan cosas. ¿A qué le importa? Pero no, pero de ahora o de toda la vida. No, de toda la vida, sí, se ve un poquito menos. Ah, no sabía. ¿Y podés usar lente de contacto o algo o no? No, no sabés. No. Yo tenía un complejo, te digo la verdad, con mi ojo distinto. Entonces, este, me puse ojos claros para tapar los peor. No sabía nada. Una cosa espantosa. Y me puse ojos negros, marrones, y era una cucaracha. Claro. Horrible. Con eso soy yo, ¿no? Además es una marca registrada tuya. No, pero... Es como el lunar de Cindy Crawford. Y así lo acepté, para eso. Pero me costó un montón de años, ¿eh? Es reparticulado. Bueno, ¿cuándo vuelve arriba las gomas? Ay, mañana. ¿No te dijo el chato? ¿Cómo se vio? Que no estaba en esa época. Yo le cuento, para una G, porque esto está hablando de año 92, 91. No, 92, no, 92. 92. El éxito de Videomatch, Marcelo se tomaba vacaciones y quiso hacerlo, como Videomatch eran todos hombres, quiso hacer lo mismo con las mujeres, hizo una especie de Videomatch y llevaba arriba las gomas. Exacto. Que era muy divertido, donde había más sketch y ahí empezó el Lio de Rosa en Baza. Era una cosa medio rara de programa. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? Marina Goldberg. Marina Goldberg, claro. Sí, que ya se quedó y fuera un día que se quedó. ¿Leo Rosenbasser no empezó? Leo Rosenbasser, sí, empezó ahí. Arriba las gomas era por lo de gomas, sosu, etcétera. Y sos un goma, no, porque sos un goma, no, porque sos un goma, si acuerdas que Marcelo le decía sos un goma. No con las gomas de las lolas. Y es un juego de palabras. Ah, una mezcla. Un juego de palabras. Era una cosa medio extraña, porque al principio, vos acuerdete que Videomatch en esa época era todo de deportes. Loopers. 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 Hecho por mujeres que nunca habían hecho televisión. Perdón, en los 90, pero digo, Videomatch no sabía qué era, no sabía qué era Videomatch. Iban viendo. No, en el momento no sabía, había una charla de... ¿Quién más estaba ahí? ¿Quién más estaba? Uy, espérate que me vas a poner un... Patricia Tarabini, que es una tenista maravillosa. Claro. Cecilia Basigalupo, que jugaba al padel. No, metieron gente de deportes. Estás deportistas. Después de... No, y también estuvo Príncipe y Osvaldo Príncipe se quedó. Guillermo Gil hacía la voz en off, que vino a matar. Le pusieron gomas a Príncipe. Vino, entró y salió gente, así como para ayudar a la cosa. Adriana, vamos a hacer algo, vamos a recordar, porque tiene una carrera extensísima. En muy poquitos minutos vamos a tratar de recordar todo lo que hizo. No, me encanta, estoy re feliz, estoy re feliz, me encanta. Muy bien. Así aprenden las que con él le da. ¿Qué te pasa conmigo? No, pero... ¿Qué te pasa conmigo? Lo que me pasa es que sentate, sentate que te... Lo que pasa es que cuando vos estás viejo, como está ella o está vos, no tenés que ocultarla. Pero yo no estoy bien. ¿Cómo que no? Pero te voy a contar una foto de género que está mal. ¿Qué te gusta hacer la edad? En Wikipedia aparece, mira, ya pongo. ¿A qué sale 31? Espera, espera, vamos a hacer... No, pero en serio no te gusta hacer la edad. ¿Qué edad tiene Denise Dumas? No, pobrecita. Pero se puede truchar... Denise Dumas en tus contactos. No, bueno. ¿Se puede truchar en Wikipedia? Es que salen los contactos. ¿Cuántos quieres tener? 35. 39. Sí, pero tenés un poquito más. Bueno, no, callar. No, 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 no. Bueno, ¿cómo era trabajar con Olmedo y Porcel? Y lo máximo, era lo máximo. Además fue mi debut en cine, entonces te daba un miedo además porque era... Con los dos era lo máximo. Sí, y además, sí. ¿Con los dos era lo máximo? Con los dos era lo máximo, sí. Porque te digo la verdad que todo lo que después se salió a decir de Porcel, a mí no me tocó nada de todo eso. Y con Olmedo era maravilloso porque era un maestro total, un caballero, te corría la silla. ¿Cómo eran las filmaciones, Adriana? Ellos tenían un lugar especial, vos te los cruzabas o no, o...? No, lo que pasa es que teníamos escenas generalmente separadas. Y cuando estábamos juntos cada uno tenía su lugar, pero... Su motorhome, su lugar... Sí, pero estábamos todos juntos, ¿eh? ¿Ah, sí? Comíamos, sí, sí, en el casino de oficiales, porque así lo hacíamos en la tablada. Claro. Entonces en el casino de oficiales, por ejemplo, se iban todos y nos dejaban todo para nosotros, y comíamos empanadas... Con los técnicos todos, ¿sabes? Todo, lo pasábamos increíble, increíble. Y aparte digo siempre que Alberto es un gran maestro porque aprendí mucho al lado de él, porque era un tipo que te decía, viste, venía acá, correte, allá está la luz, vos estás hablando para allá, te conviene. ¡Qué divino! Se ocupaba. Cuando en realidad vi un director como Enrique Carreras, que era un fenómeno que te enseñaba todo, pero la pasé increíble. ¿Porcel era generoso? Porcel era Porcel, qué sé yo, era... ¿Pasa que al lado de Olmedo? Claro, quedaba muy vacado. A mí no me gusta hablar de la gente que no está ahí, que no se puede defender en caso... ¿Hablar mal de la gente que no está? Claro, por supuesto. Igual ya hablaron tan mal de Porcel. Pero en el caso de Jorge, nada, cuando por ahí hablaba de mujeres o de cosas, yo tenía un antídoto maravilloso. ¿Qué era cuál? Hablarle de su hija. ¡Ah! Y hacia abajo, ¿eh? Sabíamos para otra lado. ¿Era tiroteador? Le sacaban el... ¿Y del hijo, del hijo no hablabas? No. ¿Sabían ustedes de Jorgito? No, la verdad no, no sabíamos. Además, había una cosa de muchísimo respeto, donde no nos hicimos amigos, ¿eh? Trabajamos bien y fuimos muy buenos compañeros de trabajo, pero amigos no... Pero tiroteador, ¿eran de tirotear o no? No, no, no. No, en absoluto. Por lo menos con nosotras, con Cris y conmigo, no. Ahora con las extras y todo eso... ¿Qué relación tenés con Cris? No sé, eso es un signo tundo. Ahí era tremendo. ¿Qué relación tenés con Cris Morena? En este momento ninguna, nada más de habernos cruzado y o eventualmente el otro día hablé por radio con ella, porque tengo un programa en la radio a la noche con mis venturas. Claro, sí. Radio Río Davia, bien. Un saludo, sí. Divino. Y hablamos por teléfono y nada, he seguido su vida, pero... ¿No eran amigas? Éramos muy amigas, muy amigas, pero amigas de compartir la familia, el crecimiento de los chicos. ¿Qué pasó? ¿Viste cómo es este trabajo? Como dice Carmen. En este trabajo no hay amigos. No, porque viste, es como que la vida te va a separar. Somos grandes compañeros de ruta. Estamos mucho tiempo juntos, nos amamos, somos hermanos. Y después no te ves porque estás con otro compañero. Y después la vida te va llevando por otro lado y te dejas de ver. Pero no pasó nada puntual, digamos. No, no. Fue solamente que se fueron como separando y ninguna se ocupó de que esto siga. Sí, tal cual. Hubo mucho trabajo, gracias a Dios, para las dos y cada uno en lo suyo, en cosas diferentes. Y nos separamos, pero tengo el mejor de los recuerdos, porque lo adoro y aparece una genia. ¿Y qué recuerdo tenés de Ricardo Ford? El mejor. Sí, ¿no? Pese a que han tenido su... Lo extraño. Como todos, todos nos hemos peleado con Ricardo Ford. Todos los que estuvieron en este ambiente en el momento que vivía Ricardo Ford, todos nos peleamos. Es que es intenso. ¿Qué se extraña, Adriana, Ricardo? ¿Qué cosas? Yo lo extraño a él, pero os voy a ser absolutamente sincera. Me llamaron para la película que quieren hacer... ¿La serie de Netflix? No, no la de Netflix. La de Netflix va a ser supuestamente con materiales de archivo. Ah, un tipo de ventana. Sí, quieren hacer una película, película. Entonces me llamaron muy seriamente para hablar del tema. Y primero dije que sí, después hablé con Gustavo Martínez, que es quien tiene a los chicos. A los chicos. ¿Sos pareja? Sí. Y me puse a pensar y dije, a ver, lo mediático lo sabe todo el mundo. Sí. Lo privado tiene que seguir siendo privado para mí. Y dije que no. Entonces, no... Pero porque la película te exigía algo privado. Perdón. ¿La película te exigía algo privado? Si a vos te llaman para contar las anécdotas de la vida, no solamente vas a contar las cosas todas maravillosas, todas buenas. Había, había todo. Tenía que dar testimonio. Tenía que dar testimonio. Ah, ¿no es que te llamaron para decirte que este es tu papel? No, 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 para que cuente. Para que cuente la vida, para que yo pueda armar el guión. Gustavo, ¿estaba de acuerdo, Gustavo, con la película o no? No entendía mucho, la verdad. Yo no tengo trato con Gustavo tampoco. Simplemente que te digo de verdad, por una cuestión de respeto, le... ¿Se lo contaste? Se lo conté. ¿Pero qué tenía la intención de revelar como un costado más oscuro? No tengo ni idea qué intención tenían, porque yo llegué hasta ahí. Pero Gustavo que te dijo, che, gracias por no aceptar, o aceptá, ¿por qué no? No, Gustavo me dijo, no entiendo nada, porque todo el mundo está hablando otra vez de Ricardo, voy a ver, voy a averiguar. Habló con la persona que me había llamado a mí, que yo le pasé el teléfono, y después ya se arreglaron entre ellos. ¿Y habrán hablado con Marta, con la madre? No sé, yo lo único que te puedo decir y lo único que quiero decir, lo quise mucho, lo quiero mucho, y las cosas que pasaron entre nosotros, las sabe él, las sé yo, y Dios. Y tu marido. Y nadie más, y Dios. Me parece que es una buena intención haber llamado, porque vos lo querés mucho. No fueron a llamar a la gente que tuvo conflictos históricamente. A lo mejor tienen ganas de contar la vida de Ricardo desde el lado del amor, ¿no? No sé a quién llamaron. Y con los hijos, ¿no tenés trato? ¿Cómo? ¿Con los hijos no tenés trato? No, no, no. ¿Nunca te interesó? Yo hacía dos años. Por el cariño que tuviste hacia el padre. No me vas a hacer hablar si no quiero, chiquita, ¿eh? No, te digo en serio. No, no. Gracias por lo de chiquita. No, mi amor, no. Sabés que te admiro, porque me encanta con una periodista maravillosa. Linda. No, porque yo hacía dos años ya, antes que falleciera Ricardo, que estábamos más distanciados. Yo había empezado a trabajar con Nito Ortaz, estaba haciendo otras cosas. Y, bueno, como te dije antes, es lo mismo. Uno se separa y no me parecía que tenía que estar. ¿Fue de los trabajos más intensos? Porque viste que hay como trabajos que te llevan así, que estás todo el tiempo al límite. ¿Ricardo fue de los jefes o compañeros que has tenido más intensos? ¿O recordás épocas así también de estar al límite? Muchas épocas, muy al límite, porque estaba trabajando muchísimo, pero muchísimo. Entonces, las exigencias que podía tener él no eran tantas. Ya estabas acostumbrando. No, era amor puro. ¿Era generoso para trabajar? Sí, súper. Imagínate, ¿no me viste a mí cantando? Tenía un cuadro espectacular para mí sola, cuando yo canto como el trate. Pero si Gustavo te daba el visto bueno, ¿vos accedías a esto de la película? No, no, no. Yo simplemente lo llamé para avisarle, no para pedirle permiso. Ah, ok. Para que sepa, claro. Para que sepa, claro. ¿Cuál fue el regalo más inolvidable que guardás? Porque, a ver, no solo eras generoso en la laboral, sino me imagino a la hora de viajar, de todo, con sus afectos y la gente que quería. Una tarjeta que dice te quiero. Una tarjeta grande así que me mandó en un cartón. ¿Le costaba decir te quiero? Supongo que en serio, sí. Sí. No, 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 no quiero seguir hablando. No, 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 no quiero seguir hablando. No, 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 no quiero seguir hablando de la vida. No, 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 no. ¿Por qué no querés? No, porque no se vale a mí. ¿En serio te hace mal? Sí. ¿Te da tristeza? Sí. Entonces no hablamos más, ¿no? No, 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 no lo hablemos más. Porque yo también lo extraño, ¿eh? Lo extrañás. Yo lo dije varias veces acá, siempre que sale el tema se extraña a Ricardo Ford. Más que nada de la persona extraño lo que es en el medio, lo que generaba él. Sí. Esta cosa de todo ese folclore, que venía con las pieles. Una persona que dejó un vacío. Sí, que venía con los rojos, los patovicas y no sé qué, y se enoja. Y las novias que le regalan los relojes y se los saca y le regalan a Mercedes. Eso es extraño. Todo exagerado. Todo exagerado, todo exagerado. Y lloraba. Y a todo eso que era amiga y lo quería. O sea, porque nosotros lo vivíamos como espectadores. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo fue esto de ser Miss Argentina? Primero de las Miss 7 días, ¿cómo fue eso? Me olvidé. No, ¿cómo te vas a olvidar? Fue en el 76. No, fue muy divertido. Para mí era un juego. Yo la verdad no me lo tomaba en serio. ¿No? No. ¿Y por qué te presentaste? Porque me parecía divertido. Ah, bueno. Yo tenía, mirá, yo empecé a trabajar cuando tenía 16 años, no tenía la menor idea de nada. No era la Lolita de ahora. Haciendo qué, pero haciendo qué, ¿qué hacías? Lo primero que hice fue la etapa de gente. Claro, pero un poco pensabas que el concurso te podía llevar por otro camino y decir, bueno, ¿puedo alcanzar algo más o no? Yo iba a ser médica. La re inocente. Ah. Yo quería ser médica y estaba estudiando, claro, estaba estudiando. ¿Medicina? ¿Garros Pellegrini? O sea, mi vocación era, estaba acá en el medio, obviamente. ¿Hacés la etapa de gente? Ah, bueno, la etapa de gente, por eso me llaman para hacer mi primer comercial. Hice, trabajé como modelo cuatro años nada más. Y después hice mi primer trabajo como actriz y ahí me instalé. ¡Qué caro, chico! Y nadie cambió la cara. Ahí tenía, pero mira, te digo, te digo, en esa foto tenía 17, 18 años y ese es mi verdadero color de pelo. Mirá, parece un poco de brujo. Y ahí no hay Photoshop, ahí sí que no hay nada. Es impresionante la cara. Te queda divino el pelo, jura. Pero ahora me endurecería mucho. No, te queda mejor así. Está bien, está bien. Sí, sí, he probado el negro y sí, para hacer papeles de maldita está buenísimo. Ahora, y siendo una bomba como mujer, como persona y también físicamente, ¿has tenido desengaños amorosos? ¿Te han abandonado? Sí, me han metido los cuernos, todo. ¿Sí? Sí, todo, todo. ¿Quién es el degenerado que le puede meter los cuernos a ver a la salvia? A semejante mujer, ¿no? Claro. Pero ¿y por qué no? Porque sos hermosa, digo. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Encima te engañan por una vez un bicho canasto. ¿No te engañan? Es verdad, picuña que metió los cuernos a Pampita. Es verdad. Ay, Pampita no es nerviosa. De tanto sushi te querés comer un choripán. No vendría siendo el caso. Bueno, ¿y sufriste por amor? Sí, claro que sufrí. Sí, sobre todo con el primer novio que tuve, porque me dejó. Ay, los primeros novios siempre son ríos. El primero siempre. A los 15 años. Ojalá que se haya muerto. El primero te hace llorar. Tomá. Ojalá que se haya muerto. Lo voy a buscar en seis. Sí, sí. Temos el nombre y el apellido de generado. ¿Te reencontraste con un viejo amor? Alberto. Alberto, mirá. Alberto, llamás y estás vivo. Alberto, te voy a buscar en Facebook. No, Alberto, en serio no. Sí, es Alberto. Qué genial. Alberto, estás ahí. ¿Dónde pasó? Pero no voy a decir el apellido. No, no. Pero diciendo tan linda, ¿te ha pasado de tener enamorados que te regalaban cosas, que te esperaban a la salida del teatro? ¿No? No. Pero si no, estás recién regalos joyas, Muriel ha recibido autos. No, puede ser. ¿Ves lo que sí me pasó? ¿Qué? Este, y si te lo voy a contar medio rápido porque siempre hay poco tiempo. Me mandaron unas flores, supuestamente el hijo del directivo del canal en el que yo estaba trabajando. Y yo las agradecí al aire. Entonces me dijeron, no, no, pero lo peor no es eso. ¿Qué canal, qué canal? Lo peor, este, el hijo de Romay fue. Lo peor, lo peor. El hijo de Romay fue, sí, señor. No, no, no. Lo peor que yo le agradecí, qué sé yo. Bueno, me mandó de regalo un reloj. Un reloj divino. Nunca se lo devolví, obviamente. Escucha, no lo sé. Acá está, es este. No, 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 no. No, era uno muy bueno. ¿Se hizo? Y después me enteré que no era el hijo. ¿Y quién era? Un tránsfuga. Que yo hablé con... Que yo... Llegó un momento. ¿Qué se hizo pasar por el hijo? Se hizo pasar por el hijo. ¿Pero para qué? Pero además había todo. ¿Qué chanta? Para ver si le daba una nochecita a Javi. Y por el regalo ya la chanta. Pero si le daba la suficiente. No tenía que chapear con que era el hijo del dueño del canal. Y bueno, pero era como... Tenía otro color. Es que él pensaba, si yo digo, soy hijo del dueño del canal, va a acceder a mí para ver si quiere crecer. Habrá pensado... Una vez así chiquitita. ¿Y qué hiciste? Al frente al otro, al hijo del dueño del canal, lo mandaste al frente. Claro. Se ligó de rebote. Póndele que el hijo del dueño del canal era José Pérez. Yo, ay, agradezco a estas flores divinas que me mandó José Pérez. ¡Qué amor! La novia de José Pérez estaba enojadísima. Por Dios, José Pérez lo ha hecho bien. Yo no le mandé nada. José Pérez, que había conseguido mi teléfono, me dice, mirá, yo te voy a pedir por una cuestión de intimidad en el canal. No digas nada. Dije, uh, caramba. Me tiré a gama. No dije nada. Me manda los, qué divinos. Un día vamos a una cena que había hecho Lucho Avilés. Mirá. Qué cara dura. Esas comidas que hacía con toda la gente del mundo del espectáculo y me dicen, che, ahí está José Pérez. Claro. No es ese. No, no es. El que te mandó las flores. El que te mandó las flores. No es. No es. ¿Cómo no es? ¿Y fuiste a encararlo? Obvio. ¿Vos te haces pasar por José Pérez? Yo sé que soy papi. Yo soy Carlito. Yo lo veo y le digo, discúlpame, vos sos José Pérez, ¿no? Estaba con una chica, ¿eh? Estaba con un montón de gente. Ah. Y yo le dije, sí. Mi cara, viste, mandíbula a balcón, como diría Moria, por acá. Y le digo, mirá, me pasó todo esto, le cuento cómo había sido la historia. No, porque había alguien usurpando su identidad, pobre hombre. Entonces, ya lo que me dijo, me iba, hagamos una cosa, citalo en algún lado y vos y yo también. Ah, mirá. Y los enfrentamos. ¿Lo hiciste? Ah, lo hiciste. No. ¡Hola! ¡Qué linda que estás! ¡Pero qué le da! ¡Graciosa! ¡Bienvenida! Muchas gracias. Tienes que desfilar, Eva, tienes que desfilar. Bueno. Señores, desfila Claudia Ciardone. ¡La hermosilla hermosa, preciosa! ¡El signo acuario! ¡No sé que el signo es! ¡No sé que el signo es! ¡No sé que el signo es! ¿Tus hobbies cuáles son? Ir al gimnasio, bailar, cantar, actuar. Leer, tenés que decir, leer queda bien también. Leer, vos tenés que decir leer. Igual tenés un problema muy grande en esta vida. Se llama Matilda Blanco. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál hoy estás divino? Yo me bajo los pantalones. No digas que el pantalón es horrible porque es el mismo que tenés vos. Tranquila, Matilda. No, no es el mismo, pero no importa, no tiene que ver con eso. Menos de pechuga y va a estar bien. ¿Qué tal? Hola. No, no, me dice, me dice, hola, hola. Te quiero, hola, amor. Tenemos un amigo común. Sí, Nico. Nico y Raimundo. Sí, Nico. Qué besito, Nico, ¿eh? Sí. ¿Sos vista de gran? Sí. Un principio, Nico, tú lo haces como vistas. No me vas a querer más, Nico, pero bueno. No, no, sí está re lindo. El pantalón es muy lindo. Me gustan los pantalones de líneas largas. Me gusta que sea... Es de mi ambiente. Ah, abrí la trench. Muy lindo. La verdad que te queda muy bien. Sí, vino. Lamentablemente... Ay, como un... Fasé acá arriba. Lo has combinado con esto que es un... Un body. Un body de ropa interior. No, no. Para dormir y viniste y dijiste, me te lo dejaste de una manera. No, 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 me pongo un pantalón. ¿Qué es eso? Salgo. Salió apurada. ¿Saliste apurada? Sí, salí un poco apurada. Y dijiste, me combino los labios con el pantalón. Y ya está. Lo de arriba no se va a notar. Sí. Es que, pará, ¿está mal combinar el labio con el pantalón? Y sí. ¿Por qué? No lo combiné. No lo pensé. No lo pensaste, ¿ves? No, es que es mejor lo pensás. Bien. Vos también le damos todos los pies. También le damos todos los pies. Todo lo que no le pegó a Adriana, le damos. Sí, sí, ¿me querías decir algo? No, no, no. Ah, bien. Me encanta. Me encanta. Me encantas. Qué lindas las uñas. Divertidas. Me gusta el anillo también. Pero no me gusta el body. No. Esto que descontar del pantalón son cinco puntos. Sí, las uñas para las uñas son diez dedos. Cincuenta centésimos. ¿Cincuenta centésimos? ¿Cuánto le da? Cinco con cincuenta. Uy, qué pozo. Sí, me voy. Me voy, perdón, me voy. No, es divina. No, no. Esa por favor. Bueno, me siento. Me hablaste de Gabriela Terenchi, la que tuvo el problema con... Con lo toqui. ¿Cómo está la salud? Mal, muy mal. La verdad que... Bueno, hace más o menos cuatro días que no puede abrir su local. Porque está en la casa con... Bueno, ella tiene una osteoporosis muy fuerte que si se cae o hasta sentada le dijeron que se puede quebrar. Me jodé. Sí, también tiene mal los riñones ahora. Pero esa osteoporosis fue provocada por el tratamiento, por este tratamiento. La hipocalcemia que le agarró cuando estuvo internada, le quitó todo el calcio. Estuvo cuatro meses internada prácticamente con el calcio muy mal. Entonces eso le produjo que los huesos vayan debilitando. ¿Y qué situación está el juicio, Claudia, que tienen con lo toqui? Todavía no tienen fecha. Así que sigue sin arrancar el juicio. Sí, sí, sí. Qué terrible, chico. ¿Cuánto hace ya que lo peguó? Tres años. Yo voy a profesar a Mirta Legrán. Justicia lenta no es justicia. Es una gran frase de Mirta. Pero la verdad, si está tres años todavía no tiene fecha de juicio. Todavía no tiene fecha. Y no va a tener este año, por lo que estamos viendo. Porque además... Como vienen las cosas, ojalá que sí. Que nada, que en algún momento salga la fecha. Porque de verdad está... Físicamente está muy mal de salud. ¿Tiene posibilidad de recuperarse? ¿Totalmente? La parálisis que le queda es muy pocas las probabilidades de que se pueda recuperar. Pero... Y de estos precios no. Eso lo que se puede hacer es detenerlo, pero ya lo que está... Le queda crónico. No, y las... ¡Corror! Y le salieron en las piernas como unas... Sí, sí, sí. Tiene unos granulomas. Los granulomas enormes. Y Lotoki sigue teniendo abierto el consultorio. Y sigue teniendo gente. Sí, sigue teniendo gente. Es increíble que se siga teniendo gente con él. Porque, bueno, él abre el consultorio. Pero que haya irresponsables que digan... No, que no te digan que había el consultorio. Obviamente, pero no podemos pensar y decir... A este señor hay que hacerle una cruz y no tiene que ir nadie ahí. Si la justicia no se hace cargo, digo... Voy a contar algo terrible. Es increíble, cada vez que salía alguien hablando de Lotoki en la tele y de los desastres que estaban sufriendo... Es verdad. Más gente que tenía que le llenaba la camionera. Y vos en mi fama te iba a pasar lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, entonces llegó un momento que, por un lado, querés que hablen. Venía Gabriela, contaba lo que él le hizo. Venía Pamela Sosa y mostraba. Y vos decís, ¿le estoy haciendo un favor? Nosotros en el programa estábamos hablando con... ¿Quién era el fan de Graciel Fano? ¿Cómo se llama? Fran Mariano. ¿Te acuerdas Fran Mariano, el que estaba con usted en el beso? Estábamos comentando todo este tema. Él estaba sentado acá y dijo, yo voy a ir igual a Lotoki. Sí, te acordé. Y nosotros decíamos, pero como no estás escuchando lo que está diciendo, todo este problema... Pero yo voy a ir igual porque me siento mal como estoy y prefiero arriesgarme. Es tremendo. ¿Por qué de los médicos que te hacen lo que otros no te hacen? Claro, claro, y como uno a veces es medio cabezón, no te das cuenta. No, y aparte te juntan cuatro operaciones a la vez. Te hace la hipo, te pone la teta, te saca la vesícula y te saca los cálculos. Sí, pero para mí, a Gabriela la durmió y le habían quedado que él hacía una cosa y se despertó y le había hecho cuatro cosas. Bueno, le puso el relleno ese. Ella le había pedido hilos en la cola. Y la rellena entita. La idea no era hablar de Gabriela, pero como sacaste el tema, perdón, me acordé el nombre. Un beso enorme a Gabriela. Le pagamos un beso enorme. Ya seguimos. Sabés que la familia es lo más importante que tenés. Por eso, cuídala con Geluz. Mirá. A ver. Siempre buscas lo mejor para tu familia, principalmente cuando se trata de su cuidado. Por eso Geluz te ofrece el mejor sistema de interruptores termomagnéticos y diferenciales, asegurándote la calidad que exigís para tu hogar. Geluz. Bueno, vamos a recordar, porque no tenés la carrera que tiene Adriana Sargueiro. No podemos hacer un tape de todo en tu carrera. Cuando vengas dentro de cinco años y no es así, recién empiezas. ¿Por qué ya recién empiezas? Ya te cogí de a poco. Antes de ver este tape, perdón, te hago una pregunta. Antes de ver este tape, ¿cómo eras patinando? Era buena. Ah, claro, vos también patinaste. En los ensayos era buenísima. Estuvimos en los ensayos. No, no, no. Bueno, me sabía. En el vivo no. Está bien, gracias. Qué marido sutil de enterrar. Porque coincidíamos muchas veces y la veía ensayar y la verdad que era como muy confiada. O sea, sí, sí. Es difícil. ¿La vemos? Muy. Así patinaba Taudia Cerdone en Patinando por un Sueño. Ay, sí. Sí, sí, sí. No, es re difícil, pero ¿sabés qué? Una vez que te sales, hermoso. Sí, ¿no? Sí, yo en el primer mes estaba frustrada. Al mes no me salía, no podía ni avanzar, ni ir para atrás, para ningún lado. Me puse a llorar y a partir de ahí es como que arrancás. ¿Y no patinaste más después? Sí, pero de hobby. Pero no lo seguiste, digo. No, no, tanto no. ¿Voy a ir bailando? Después hay gente que sigue bailando, como Denise, que sigue bailando. Sí. Está por poner una academia. No se vaya, no se vaya. No se vaya, no se vaya. Ah, pasé igual, le hice click y empecé a bailar. Sí, sí, sí. Muy bien, bien, muy bien. Bueno, recién hablábamos con Adriana de Ricardo Ford, que vos también has trabajado y lo conocés también, lo conocías mucho. ¿Se extraña Ricardo, lo extrañás vos también? Un montón. Sí. Un montón. Lo extraño, bueno, extraño a la persona y se extraña también en la tele. Inclusive no soy la única, la gente de la calle... Sí, sí, sí. Se extraña muchísimo porque era una personalidad única. Pero, bueno, qué sé yo. Sí, con todo lo bueno y con todo lo malo que yo. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, creo que todos nos peleamos con él en algún momento. No hay un ambiente que no se ha peleado con Ricardo. Pero... Pero ahí era tan intenso en la vida también, ¿no? Porque la tele llegaba con todo eso. Tengo entendido que sí, así, nunca paraba esa intensidad de su guarda espaldas, su cosa, la pileta, la comida. Sí, 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 llegó un momento que mismo su cuerpo lo hizo parar un poco, pero sí, él era muy intenso, muy intenso. El cuerpo al final, bueno, cuando ya estaba muy mal, lo hizo que pare un poco, pero... Era muy, igual era muy demandante, ¿no? Porque esto que decía Denise, yo me acuerdo como, ¿no? Que todo el mundo tenía un poco que bailar al compás de él. Pero, ¿sabes qué? Él era demandante de cariño. Ah, claro. Su demanda era afectiva, era... Por ejemplo, a mí lo que me pasaba, él quería todo el tiempo que lo defiendan, ¿entendés? No, salís y andás y pegale a aquel y pegale a aquel. Y si no salías a pegarle, se lo jaja porque no lo querías. Y además creo que su forma también de intentar demostrar cariño era regalando cosas caras. Como si eso, vos lo quisieras más por eso. Claro, como que comprarme amor. Entendía que lo económico, y no pasaba por ahí. No. No pasaba por ahí. No, por ahí para él, sí. Se piensa, sí, pero sí, se extraña muchísimo. Sí. Se extraña muchísimo. Sí, mucho, la verdad que sí. ¿Vos fuiste novia de él? ¿Cómo no? Sí. ¿Sí? De Azanata, ¿no? No, fue. ¿Sí? Casi un año. ¿Un año? Ah, la miércoles, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo era ser novia de él? Lo mismo que ser amiga, ser prima, su vida era un... Como un huracán. Claro. Sí, sí, era todo show, era todo filmar. Pero, pero sí era... ¿Y no te cansaba eso? Digo, otra vez, filmar, yo quiero estar tranquila con vos. No. ¿No? En un momento te acostumbrás. Te acostumbrás. Como cuando estuve en Gran Hermano. Claro. Yo me acostumbraba. Ya venía de... Ya venía de una... Sí. ¿Cómo fue Gran Hermano, como experiencia? Mirá, a mí me sirvió para lo que yo quería. A mí me ayudó a que mi trabajo, ¿no? O sea, lo que quería ser y sea reconocido y sea... Que te hiciste conocida. Claro, porque no es fácil estar en el lugar donde estamos nosotros. Sí. Hay mucha gente que quiere estar y bueno. A mí me sirvió para eso. Estoy súper agradecida de lo que fue el show. ¿Cómo es la sensación? Porque la verdad es que te meten con extraños. ¿Cómo es ese momento que tenés la mezcla de la alegría? Que bueno, que es lo que querías. Ah, te cierran la puerta, ¿no? De ese raro. Y todos los espejos. Y un baño que hay que compartir con gente que no conocés. Sí, eso es lo peor. Eso es lo peor. Pero en un principio es como que... También yo era más chica, ¿no? Claro. Más que nada era como un viaje de egresado. Claro. Que empezás a conocer gente y hasta que conocés todas las historias de todos y una vez que conocés todos ya sí decís, me quiero ir de acá. Viste la primera eliminada, ¿no? La primera en salir. Sí, sí. Me echaron primera, pero después volví a entrar. Te hicieron un favor. Lo que pasó con un hermano también, lamentablemente, que ya la gente le agarró el JT. Saben que, salvo que quieras ganar por lo económico, saben que si te eliminan primero, los que están afuera empiezan a tener canje de ropa, los boliches, y la pasan mejor que los que se quedan. Los que adentro ya están. Ya están en los bastes. Se hacen más conocidos que los que están adentro. Adentro estás pidiendo una cosa de leche, te cagás de hambre. Acá termina el programa y es como que ahí ya está, se terminó. Ya está, claro. Tenés para hacer un recorrido de programas y listo. Pero si salís uno de los primeros, haces todos los programas. Por eso te digo. Las mieles del éxito antes. Claro, tal cual. ¿Y tenían reloj, perdón? No. ¿No tenían ni idea de lo que pasaba, ni de la hora, ni de nada? Y te avisaban el día del vivo que iban a tener que hablar y se comunicaban y ahí un ratito antes te avisaban para que te vistas. No te avisaban, en realidad, no te avisaban. No recuerdo mucho, pero me parece que directamente te mandaban ropa a un box. Es que una gala sola estuvo. No, estuve en control. Arracharon enseguida. En la zona estaban los boliches. ¿Llegaste a tener sexo dentro de la casa o no? No. ¿Cómo así? ¿Hasta mi gran hermano? Afuera sí. No, de mí, en José. No, hasta el mío, viste, hasta el gran hermano que estuve yo era como más naif. Después ya se hizo un revuelto. Después ya hacían cualquier cosa porque sabían que la hermano se podía mostrar. Hacían carpa con las sábanas, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Gran formato, gran formato de la carpa. ¿Cómo sobreviviste día a día? ¿Cómo sobrevivía? ¿Qué te hacía sobrevivir? Marcela se siente mal pensando. La asfixiando. La pregunta fue, ¿cómo sobreviviste día a día? Que debe ser un poco asfixiante, ¿o no? Sí, sí, los últimos días sí, yo llegué, quedaban cinco y me echaron. Pero sí, los últimos días ya no sabés qué hacer porque ya conocés la vida de los que están ahí. No tenés muchas cosas para hacer, pero bueno. Y van enloqueciendo un poco, ¿se acuerdan que hubo un participante que tuvo delirio místico? Sí. ¿Se van como potenciando? No sé si están así porque tenés la posibilidad de irte si querés. O sea, el encierro es encierro, pero tampoco está en encierro. No es que estás en una cárcel que sabés que no te vas. Claro, si vos elegís, vos elegís. Y aparte sabés que en un mes, dos meses termina. Claro. Lo que pasa es que para ahí te costó entrar y decir, ya estoy acá, sí, o así, o así, o así. Obvio. Chicas, nos tenemos que ir, lamentablemente. ¡Buenos! Un aplauso bien a todos los días. Te quiero agradecer a Jorge Pavón, que me entrena. Ah, muy bien. Entrenos todos los días, dos horas. ¡Divín! Hay que entrenar. ¿A quién querés agradecer? Adrián Cormillot, que me cuida. Te levanta, Adrián, le vamos a su rezo, Adrián. Un beso en Lucito, que fue con vos en la radio. Ahí está. Luis Ventura, por supuesto, mi amigo de todas las noches. ¿Qué haces en radio, Jú? Claro que sí. Señores, nos despedimos. Hasta acá llegamos. Nos encontramos mañana en 7.15. Se quedan con los amigos de Trenue, con la mejor información. Nos encontramos mañana. Los queremos. ¡Chau! Hasta mañana. ¡Chau! 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 ¡Chau!